El día del empleado de comercio no se modifica, va a ser siempre el 26 de septiembre. Por esta razón, y a un acuerdo a nivel nacional que se llevó entre la Federación de Cámaras de Empleados de Comercio y las distintas cámaras empresariales, llegaron a un acuerdo que ese día de descanso para el empleado de comercio se trasladó al lunes 29 de septiembre. Es un día de descanso para el empleado de comercio que no está obligado a prestar servicio. Aquel empleado que por propia voluntad vaya a trabajar, ese empleado es merecedor del pago del jornal doble como corresponde. ¿Cómo está el plan 12 cuotas que impulsó los fines de semana el Gobierno Nacional? Bueno, con respecto a este plan, en San Luis no sé si ha habido una masiva adhesión porque se inscribe a productos de origen nacional únicamente. Y entonces eso es un condicionante fuerte porque sabemos que muchos comercios, muchos comercios de distintos rubros, la mayoría de sus productos son de origen importado. A pesar de que no hay la cantidad suficiente, pero la mayoría de los comercios todavía tienen productos de origen importado, por lo tanto es un condicionante fuerte para no poder atender ese plan.